Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en la gatera E100. Está tomando la punta por fuera, Mastevale. A cabeza corre por dentro Abus Inbel en el tercer lugar. Cerca Circe a cuerpo y medio. Y luego está Darth Vader por fuera en la gatera E100. Faltan para la meta 800 metros. Mastevale y Abus Inbel pelean la delantera. A un cuerpo por fuera Darth Vader. A dos cuerpos ha quedado Circe. Faltan para la meta 600 metros. Darth Vader se va a la punta. Cuerpo y medio de ventaja. Mastevale en el segundo lugar. Tercero Abus Inbel. A tres el puntero. A tres y medio corre Circe por fuera. Van a tomar los últimos 400 de carrera. En la punta Darth Vader. Dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar Mastevale. Tercero al centro avanzando Abus Inbel. Y por fuera Circe. Faltan para la meta 200. Darth Vader por fuera Abus Inbel. Y al centro Mastevale. Cuarta muy abierta Circe. Faltan 100 a Abus Inbel. Mastevale a cabeza. Abus Inbel y Mastevale. Mastevale en la cabeza. Avanza Abus Inbel. Abus Inbel en la cabeza. Y llegan. Parece por fuera Abus Inbel junto a Mastevale. Luego Circe, Darth Vader. En 100 y así llegaron. ¡Avus Inbel. ¡Mastevale! ¡Avus Inbel. ¡Mastevale! ¡Mastevale! ¡Mastevale!